Miren amigos, me topé con estas maquinitas. Yo una vez jugué esta de Mario Kart y no creí volver a verla. La verdad está muy muy divertido. Y de este lado tenemos otras más. Aquí un clásico punk. Pac-Man. Y vean todas las arcades que hay aquí. Nada, les quería compartir esto. La verdad que está increíble. A ver si aquí jugamos unas partidas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Todos se encuentran muy bien con la mejor. Las veras como siempre. Espero que todos ustedes hayan pasado unas excelentes fiestas decembrinas. Y que estén iniciando este 2023 con todo. Aquí en el canal lo estamos haciendo. Acompáñenme a un especial más del canal. Claro que sí. Vamos ahora a una tienda navideña. una tienda que durante todo el año venden adornos navideños está muy muy interesante y la verdad que está muy padre esta tienda espero que alguno de ustedes pueda visitarla está la verdad increíble fuimos a quebec y fuimos a la boutique de noel acompáñenme que vamos a pasar un excelente tiempo y me gustaría comentarles que ya la siguiente semana regresamos al formato tradicional claro que sí tercer yo en mi guana y rey wine estarán de vuelta así que vayamos a esta aventura sin más preámbulo alista tu tacita de café tu tacita de té tu vasito con agua refresquito juguito lo que sea acomódate que con la mejor las vibras da inicio claro que sí vayamos hola gente youtube cómo están estos encuentros muy bien con la mejor las dos como siempre en esta ocasión los traje a quebec vamos a ir a una tienda navideña pero ustedes me preguntarán qué tiene de especial pues como todos ustedes sabrán esta tienda navideña se encuentra disponible durante todo el año así que puedes ir en enero febrero marzo abril en cualquier mes que tú gustes por adornos navideños así que acompáñenme en este vídeo muy especial no era una búsqueda de figuras pero ya que estamos aquí vamos a ver qué onda no la verdad creo que es nomás de adorno de display pero la verdad que está muy padre como tienen en esta tienda para no dejar de mostrarles figuras en el canal y claro que sí amigos hemos llegado aquí es la tienda se llama la boutique de noel estamos con los peluchitos muy bonitos aquí comenzamos con estas estatuillas de disney la verdad están geniales de este lado tenemos de mickey mouse y estas bolas de nieve y de este otro costado más estatuillas pero en este lugar hay del increíble mundo de jack y de de grinch ahí hay un boss larger de colado atrás batman y robin lilo y stitch winnie the pooh y charlie brown para que no se pierda la costumbre de búsqueda de esferas miren todo lo que está aquí está hecho en alemania la verdad que está increíble vean el grado de detalle que tienen estas televisiones está muy muy padre muy originales no me llevaría la de allá atrás acá bajita hay unas casitas navideñas me recuerdan a las que canjeabas en la coca-cola pero la verdad que están bien bien hechecitas bien todas las personas se ve muy padre sonido a travesa y la chica 2 2 3 ¿ 2 3 0 1 6 1 5 12 Miren este trenecito con estos osos. Y miren, aquí hay para todos los gustos. Si eres doctor, aquí está tu esfera. Si te gusta el fútbol, aquí está tu esfera. Fútbol americano, béisbol y básquetbol. Ahora vamos a la segunda planta. Acompáñenme. Miren toda esta sección de botas. Aquí hay de todos los gustos. Del Mandaloriano, claro que sí. Esta bota me la regaló mi mamá. Es que ya había venido antes. Aquí de Grogu. Ah, esto está increíble. Y aquí hay de más películas. Star Wars. No, no. 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 y esta es la perspectiva desde el segundo piso está hermoso este lugar y como no aquí puedes adquirir tu nacimiento ustedes tienen la tradición de poner nacimiento en su casa cuéntenmelo la verdad que en la mía siempre lo poníamos teníamos de todo tipo así que aquí para todos los gustos hay y como verán está muy pequeño aquí muy estrecho pero haré lo posible por grabarles aquí está este gran árbol así que continuamos con la aventura gracias santa por traer mi nintendo switch se te quiere mucho miren allá hay cascanueces del mandaloriano como ha pegado ese personaje y claro que si el padre de todos dar vader miren todo lo de la coca cola que hay y budweiser aquí está santa con un paquete de cocas increíble cascanueces y camioncitos y john lennon de colgado allá y elvis presby y otro elvis claro que si vamos a tomarnos un descanso muchas gracias por acompañarnos el día de hoy que le pidieron a santa claus cuéntenme aquí abajito y espero que hayan pasado una excelente navidad y que tengan todos un próspero año nuevo así que este es nuestro amigo martileo y esto es con la mejor de las vibras claro que sí miren nomás esa vista está hermosa está haciendo mucho frío que se siente que calan los huesos pero vale totalmente la pena aquí los niños jugando está increíble y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.